Amigos de Saraperos Network, este es el reporte del día del campo de entrenamiento de los Saraperos de Saltillo aquí en el Parque de Pelota Francisco y Madero, el día número nueve de actividades. Nuestro compañero Fernando Martín Sánchez platicó con el pitcher hidrocálido Luis de Luna. Nos encontramos con Luis de Luna, una de las revelaciones de Saraperos, la campaña pasada en el Picheo. Luis, prácticamente ya una semana completa de pretemporada, ¿cómo te has sentido físicamente ya prácticamente a pocos días de que inicie la campaña regular? Pues me he sentido muy bien, gracias a Dios. Estuve trabajando en casa, duro, y pues aquí echarle ganas, ir echéndole ganas. Ayer el primer juego Interescuadras te tocó lanzar, ¿cómo sentiste tu brazo ya viendo a bateadores en vivo? Pues me sentí muy bien, ya estuve practicando ya todos mis Picheos y los tengo muy bien ahí. ¿Cuáles fueron los Picheos que más trabajaste? ¿Cuál sientes que todavía falta por ajustar ya en estos últimos días? Pues estuve tirando la recta, la curva, el slider, el cambio, los tres los tengo muy bien, ya los estuve tirando bien. ¿Cuál fue la clave el año pasado para tener una gran temporada? Fuiste una revelación, empezaste quizá en las entradas 5 y 6, pero finalmente te ganaste la confianza del manager Roberto Vizcarra para estar ya en las últimas entradas. ¿Cuál fue la clave que tú crees que haya sido la que te haya llevado a ese éxito? Pues estuve ahí concentrado, tirando strike, y mi slider, mi curva, mi cambio, estuvieron bien ahí, por eso estuve sacando out. ¿Cómo ves la conformación del cuerpo de revistas? Han llegado algunos brazos para reforzar esa área, ¿cómo los ves? Pues muy bien, bien, todos de buen nivel allá. Esperemos que nos vaya bien esta temporada a todos. ¿Y en general cómo ves el equipo en este 2022 con una zona norte que es muy competida? Pues es un equipo muy bueno, han llegado varios extranjeros muy buenos, esperemos que se nos dé para el campeonato. Finalmente Luis, un mensaje para los aficionados de Zaraperos. Saludos ahí, los esperamos aquí, que nos vengan a ver. Muchas gracias, Luis de Luna, pitcher de Zaraperos, continuamos. Cuando los hermanos se encuentran, sí, los hermanos Delgado estarán juntos con los Zaraperos. Irwin llega a reforzar el picheo del Sarape, y el pollo Cristian Delgado platicó para nosotros. Con Cristian Delgado, Cristian, una temporada más con Zaraperos, ya pocos días de que inicie el rol regular, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has sentido esta pretemporada? Así es, no, muy agradecido con la directiva por la oportunidad que nos brindan de una vez más estar aquí presentes en el equipo de Zaraperos Saltillo, y con muchas ganas, mucho entusiasmo de tener un buen año, tanto en lo personal como en lo colectivo, con el equipo, y muy contento, muy bien preparado también para esta nueva temporada. Han llegado refuerzos prácticamente en todas las áreas, tanto en el bateo como en el picheo, ¿cómo sientes al equipo para este nuevo año? Creo que sí, muy buenos refuerzos, el equipo se ha hecho de primer nivel, es lo que nos han planteado, y nada, muy contento, muy feliz por la llegada de nuestros compañeros de gran experiencia y que pueden aportar al equipo. Te vemos muy serio, pero sabemos que eres de los que pone el ambiente en el terreno de juego, platícanos esa química que hay entre todos los jugadores. Ah, no, pues ya sabes, es el trabajo de uno, pero así mismo tenemos que hacerlo lo más divertido posible para estar a gusto con nuestros compañeros, y como lo dices, vengo un poco serio, pero en la temporada nos ponemos al tiro. Hace unos años tocó que uno de tus hermanos también hizo pretemporada, Kenneth, ahora te toca otro hermano, Irwin, ¿qué se siente tener otro miembro de la familia dentro del equipo? Es algo muy bonito, una experiencia yo creo que es única, pocas personas pueden tener esa bonita experiencia y nada, sacar lo mejor por hecho posible, tenerlo aquí, también me motiva mucho a hacer mejor las cosas, y igual para la familia, es algo muy bonito. ¿Cuáles son las metas de Christian Delgado para este 2022? Pues terminar bien, terminar sin lesiones, trabajar duro, trabajar fuerte en lo que el manager requiera, y así mismo, playoff y por favor de Dios un campeonato. Por último, un mensaje para los aficionados de Zaraperos. Que vengan a apoyar al equipo, que este año se ve muy bien todo, y que esperemos contar con todo su apoyo. Christian Delgado, continuamos. Por segundo día consecutivo, los zaraperos tuvieron juego interescuadras. Brillaron muchos de los elementos que buscan un lugar en el roster para iniciar la campaña 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol. Tanto picheo, como bateo, y defensiva poniéndose a tono. Mañana continuará la intensa preparación de los zaraperos de Saltillo, de nueva cuenta practicando en Ramos, Arispe, Coahuila. Acompáñenos con toda la información, aquí en Zaraperos Network.